De entrada, antes de que veas este video, de que le des click, te invito a reflexionar si eres fanático empedernido de esta persona. Que pienses muy bien lo que vayas a poner en la caja de comentarios y no quedes como un payaso. Y digo esto porque necesitamos, en efecto, opiniones, pero que sean de calidad aquí abajo. Espero que los fanáticos de este personaje tengan cuando menos la calidad moral y profesional que su héroe no tiene. No solo delante de las cámaras, sino detrás de ellas y en este foro. Dicho lo anterior y recordando que en este canal ya hicimos un video de este personaje hablando de cómo esta señora destila antipatía en demasía. Sin embargo, es momento de pasar al siguiente nivel y de corroborar lo que anteriormente habíamos comentado sobre ella. Recordando que muchos decían que ella sabe mucho de fútbol entre comillas. Que tenía conocimientos y demás cosas que sus fanáticos se sacaban de la manga para justificar sus ínfimos comentarios. Que dicho sea de paso, son los más básicos que pudiéramos encontrar en la televisión tradicional. Sin embargo, lo que pocos ven es que Marion Reimers es un producto altamente sobrevalorado por este minúsculo sector. No solo en la temática del fútbol, sino también en materia de género. Ha tratado de navegar en una bandera que no le corresponde y ha utilizado esta exigencia social sobre la equidad de género para hacerse intocable y la banderada oficial de ciertos movimientos. Ese es un punto que la hace ser un producto putrefacto de muy baja calidad. Arrastrando a personas que exigen una igualdad de género en distintos ámbitos de la vida. Y confundiéndolos de manera poco profesional. Aquí explicaremos de manera profunda esa parte. Y sinceramente, no esperamos que sus fanáticos comprendan. Porque muchas veces, cegados por la ira y la ignorancia, son capaces de cancelar cualquier comentario que les afecte entre comillas. Aunque este tenga todos los ingredientes para mandar cualquier justificación de esta señora al caño. Lo que se ha percibido de este personaje, gracias a sus malas acciones y a su agrandamiento laboral, solo nos dice que es más de lo mismo. Pues Marion Reimers es un producto estrictamente echado a perder. Lo que sucedió en ese programa de la empresa TNT Sports, donde se subió a una torre de Babel. Marion se veía agrandada. Dominada por un ego sobrado que le daba ese pequeño poder efímero de ningunear a sus compañeros. Lo asombroso de todo es que esta tipa se adjudicó de la nada un insulto que nunca existió. Una falta de respeto que ella misma se inventó. Con tal de llamar a su público a quemar en la hoguera a quien de manera muy cotidiana llama a los personajes que suelen tirar un argumento con palabras rebuscadas. Y buscando una polémica donde no la hay con la frase, polémica barata. O de muy bajo nivel, para lo que se desea presentar. Eso hizo explotar a esta mujer que hizo también el show que necesitaba hacer para mostrarse como verdaderamente es. Una persona nefasta, estridente, impresentable, ególatra, busca pleitos. Con la burda autoridad de sentirse superior a los demás y pisotearlos. Con una calidad moral tan baja como su autodenominación, como portavoz de las féminas en el ámbito de la comunicación deportiva. Esta se ufana de cosas que no es ni representa. Y sobre todo, cree que el mundo gira a su alrededor cuando en el verdadero termómetro, que es la afición al fútbol, la detesta. Repudiéndola de manera dantesca. Prepárate, porque hoy seguro entenderás por qué esta mujer está donde está. Nadie le tiene envidia ni mucho menos como muchos de los argumentos de sus fanáticos suelen repetir como disco rayado. Simplemente aquí mostraremos los puntos, no solo de lo nefasta que es, sino del peligro que representa tenerla con un micrófono en mano. No solo por la calidad de sus contenidos ni opiniones, sino por ese grotesco discurso que se monta y que daña severamente a las personas que aún creen ciegamente en ella cuando en realidad es más de lo mismo y dista años luz de ser la panacea que dice ser. Es por eso que hoy te presento el cólera de Marion Reimers, la detestable cara de una mala comunicadora en decadencia. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace más de dos años, en una entrevista para esas revistas de personajes que supuestamente son influyentes, donde estos solo destapan ignorancia y son exhibidos con preguntas para enaltecer el ego, Marion Reimers respondía ante la pregunta en particular. Las últimas semanas, tu nombre ha sido puesto en el centro del troleo por tu trabajo como narradora en el regreso del fútbol alemán. ¿Cómo lidias con el tono de esa crítica? ¿Y qué piensas de todo lo que hay alrededor de ella? Marion contestó lo siguiente. ¿Cómo lidio con eso? Pues mira, hablando de la Bundesliga, llevo narrando la Liga 5 años, narrando el fútbol femenil todas sus temporadas y narrando la Bundesliga toda esta temporada. Lo que me doy cuenta es que muchos no ven fútbol. Se hacen los conocedores, pero les sorprende escucharme por primera vez en una transmisión. Entonces, ¿dónde estaban antes? ¿Qué estaban viendo? Pues no ven fútbol. Esa es la realidad. Me parece triste que son ataques donde se normaliza la violencia y pueden llevar a un camino de autocensura, ya que todo el mundo dice, bueno, no hagas caso o tómalo de quien viene. Y sí, claro que lo tomo de quien viene, pero no todo el mundo tiene las mismas herramientas o el círculo de contención que tengo yo. En ese sentido, no podemos normalizar la violencia, así sea, en internet. Si usted observa bien, en sus primeras líneas, esta señora lo que hizo fue enaltecerse el ego. Dijo, llevo 5 años narrando la Liga, cosa que nadie le preguntó, pero lo dice como para dar a entender que su palabra es la ley y que gracias a eso debe ser incuestionable. Segunda, después de eso, simplemente da una opinión muy sesgada, ya que aboga que quienes la critican no saben de fútbol. Sin embargo, Marion omitió, de manera categórica, la realidad del porqué. Luego de una opinión totalmente hueca y sin respuesta, Marion prosiguió culpando a la diferencia de género, a una autocensura que supuestamente el patriarcado le sugiere tomar, y al final solo capotea y dice, no podemos normalizar la violencia en internet. Cuando ella muchas veces lo ha hecho, jalando solamente el agua para su molino. De esta triste y lamentable opinión se desencadenará toda la bajeza por la que se conduce este personaje, quien es altamente detestado por un grueso de los aficionados quienes no la critican porque sea mujer, pues quienes argumentan muy bien en su contra señalan las formas en las que se conduce por la televisión, las cuales son pésimas y que carecen de autoridad moral, pues Marion Reimers es la típica persona que tira la piedra y esconde la mano. Pero cuando le ponen un estate quieto y no sabe qué decir ante sus errores, aboga por una violencia de género o una censura, porque ella es mujer. Ese doble discurso lo veremos más adelante. Sin embargo, hay que decirlo como es, sin mentir y dejando, como dicen por allí, la víbora chillando. Marion Reimers es una mujer pedante, la clásica persona que presume el conocimiento como si fuera un trofeo y que se siente capaz de ningunear a la persona más humilde solo porque ésta tuvo ciertos privilegios. Una señora sin valor moral, estereotipada, un hígado laboral, que se pavonea porque dice hacer cosas diferentes cuando lo único que presume es un currículum en papel y carecen estrictamente de respeto hacia los demás. Eso es Marion. Y de ahí se desencadena una serie de hechos que la ponen como uno de los comentaristas más repulsivos de México. Es por eso que es importante reconocer a este tipo de sujetos que toman los micrófonos para poder explicar un partido de fútbol, poder entender cuál es su discurso. Ella aboga por el respeto, pero no lo da. Por ejemplo, como el espectáculo que le armó a Omar Cerón al aire, pues lo que hizo no es parte de un personaje creado como el de Álvaro Morales, que en gran mayoría hace comentarios burlescos para animar a la audiencia. Lo de Marion fue personal, como si le hubieran puesto una pera de box para golpear al compañero por una creencia que solo está en su mente. Fue una de las cosas más ruines y más detestables de la televisión tradicional mexicana. Pero esperen, ¿aún tienen dudas y creen que esta mujer tiene la capacidad argumentativa para justificar sus acciones? Perdón, pero no hay peor ciego que el que no desea ver esa pequeña dosis de realidad y humildad que le hace falta a ella y a todos los que la secundan. El hecho de que una persona sepa o tenga el conocimiento de lo que habla no necesariamente debe ser sinónimo de enaltecimiento. Pues aquí y en China, una de las cosas que debería permear en esas personas que han alcanzado cierto prestigio es indudablemente la humildad. En este caso, Marion carece de lo último, no la conoce y es probable que nunca lo tenga, al menos no con las personas con las que trabaja. Y ese ejemplo ella misma lo dio en una escena aberrante de la televisión tradicional mexicana, que por suerte ya poco se toma en serio. Y poco a poco en la sociedad mexicana y en muchas partes del mundo, va perdiendo adeptos precisamente por esta clase de circos con personajes estancados en una idea totalmente arcaica. En uno de tantos programas post-champions que pocos ven en México y sí lo hacen, solo es porque no hay otra cosa que ver con respecto a la Liga de Campeones en nuestro país, TNT Sports echó a andar su contenido de crítica y disque debate con tres comentócratas a escena. Dos de ellos eran Omar Cerón, ex TV Apesta y la susodicha Marion Reimers. Para los que creen que todo fue montado, hay razones para desmentirlo. Y si fue montado, tampoco es justificable lo que hizo, si es que eso piensan hacer. Todo comenzó cuando se discutía un buen gol del Manchester City. Omar, bajo su perspectiva, dio a entender que había sido una excelente anotación, algo muy claro, a lo que Marion contestó, no, ya denle el premio Puskas. Sin embargo, Omar reviró diciendo algo muy cierto para el momento. No queramos hacer polémica barata con lo que sea. Esa simple frase mostró la verdadera cara de Marion, la cual ya sabíamos que tenía, pero que de nueva cuenta se corroboró. Este ente contestó lo siguiente, lo cual desató su cólera. Perdóname, ¿qué me estás diciendo? No me faltes al respeto y tú no te metas, diciéndole a Ricardo Murguía, el panelista. No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas. Querías beca desde el inicio del programa, ¿por qué no mejor no te vas? No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo. Pero bueno, Cerón, lo que tú digas es ley. Cerón, ni gran parte de la audiencia entendieron dónde estuvo la supuesta falta de respeto, a lo cual no se cansó de preguntarle eso. Ella no lo dejaba hablar, engrosaba la voz y subía el tono de sus contestaciones como si ella fuera la jefa, dominante, tuviera el sartén en la mano, la que te puede tronar los dedos a la hora que sea y donde quiera para que le tomen atención. Esa es la verdadera personalidad de Marion Reimers. Pero pregunto, ¿por qué no fue un show montado? Simplemente porque TNT Sports ha navegado con una falsa bandera de la inclusión, aunque sea más de lo mismo. Ahí es como se venden los medios. Por un lado privilegia a la mujer, pero por otro pone a cuadro a mujeres en falditas y provocadoras para explotar el taco de ojo. Por eso Marion Reimers fue invitada como jefa a este canal, donde también ha priorizado a todos sus recomendados, evidenciando que es más de lo mismo. Hay una parte donde regañó a Cerón y le dijo, ¿querías beca desde el inicio del programa? Dando a entender que desde el inicio éste la cuestionó y fue tanto su dolor que no pudo tener argumentos simples para rebatir a Omar, que en el último chance simplemente explotó. Otro de los argumentos que da evidencia que no fue un montaje es que la plataforma no subió ese contenido a su canal de YouTube. No existe este video y la cara de Ricardo Murguía, al ver que todo se estaba saliendo de control, mejor decidió mandar el segmento a una cápsula de calaveritas. No es novedad que se sepa que todos sus allegados a esta tipa estén laburando en TNT Sports. Sin embargo, tanto es el fracaso del proyecto de Marion que sus contenidos fuera de los goles y resúmenes carecen de alma, de interés, de cosas que realmente tengan esa dosis diferente que pregona y sobre todo que generen algo importante para la audiencia. Sus números son paupérrimos, casi inexistentes para los 380 mil suscriptores. ¿Qué dice este número? Simplemente que el canal solo sirve para ir a ver los goles y ya. No genera nada de expectativa, mostrando que el hecho de que conozcas o sepas de fútbol como ella jura y perjura, te da las herramientas para alcanzar a muchas audiencias y estar en la conversación del fútbol. En pocas palabras, te lo digo a ti Marion, directamente sin tapujos. Tu proyecto es un fracaso. Tus acciones solo muestran lo detestable que eres como persona y como compañera. Eres un reverendo asco y alguien a la cual no se le debería de tomar en serio en lo deportivo ni en lo laboral. Marion, simplemente, en ese momento, con Omar, se quedó sin argumentos. Ella hacía polémica barata, pero rápidamente cambió la nula respuesta por su supuesto problema de moral y respeto. Cuando una persona hace eso, solo muestra la vileza con la que se maneja, pero ¿qué nos puede espantar? Nada en lo absoluto. Estas nefastas acciones solo revelan lo que siempre aquí se dijo, pues es un personaje altamente tóxico, nocivo y sobrevalorado que confunde la subjetividad con la objetividad, que es totalmente parcial y que le gusta hacer y que no le gusta que le hagan. Tiene mal encaminado el feminismo y prácticamente lo ha manchado. Es un personaje altamente nefasto, con cero humildad e intratable para la mayor parte de la audiencia del fútbol. El séquito de fanáticos que le secundan, tristemente están cegados por la palabrería barata y rebuscada que maneja. De hecho, luego de que en redes la vapulearon como nunca, evidenciando su nula humildad y su extrema prepotencia, esta todavía se dio el lujo de no aceptar su error y reviró de manera ignorante al termómetro de las críticas, diciendo textual lo siguiente. Amigos, si una mujer les despierta su misoginia más profunda, les aconsejo unas cuantas cositas, dos puntos. Vayan a terapia, dejen de escupirlo por ahí, da lástima y lo peor, es peligroso. La culpa no es de la mujer, es de cómo los educaron, por ende, vuelvan al primer punto. Mostrando que en efecto, la única peligrosa y que tendría que ir a terapia es ella. Nos guste o no, Marion Reimers es una persona que supo aprovechar el reflector que le generó Fox Sports para catapultarse como una de las primeras mujeres, entre comillas, en analizar y narrar los partidos de fútbol en México. Poco a poco el auditorio la comenzó a identificar como una persona diferente, pero no para bien. Porque es alguien que se obstina en llevar la narración a situaciones extrafutbolísticas, que prioriza su doble discurso progre sobre el partido que estaba narrando o sobre el debate en cuestión. Por ejemplo, una muestra contundente de cómo ocupa cosas de género con respecto a su trabajo, las respuestas, ella misma las otorgó a la revista GQ, en la pregunta sobre cómo está el periodismo mexicano actualmente. Ella, en pocas palabras, se limitó a decir lo siguiente. Creo que no tenemos un periodismo completo si no lo tenemos con perspectiva de género. Y el problema es que muchas personas piensan que es al revés. Hay gente que me ha atacado de ser subjetiva, que perdí mi neutralidad, cuando en realidad creo que pensar que el periodismo es neutral y aséptico es una mentira total. Todos tenemos cargas ideológicas, sesgos implícitos y evidentemente la disciplina radica en notarlos y trabajar en estos puntos ciegos para entender de dónde vienen. Pero todos tenemos una subjetividad y creo que el periodismo está absolutamente cargado hacia un lado patriarcal y ahí es donde radica buscar la objetividad. Vea usted la manera en la que desatina totalmente. Desconoce que la subjetividad y la objetividad de alguna manera subsisten en el mundo donde ella se desarrolla. Y además, nada tiene que ver con lo patriarcal, ya que ella emite opiniones deportivas encaminadas al fútbol, no a la cuestión social. Luego, culmina con lo siguiente. Ahí es donde van muchos ataques en mi contra. Pero la verdad me divierte. Me he dado cuenta que afortunadamente he podido cambiar mi perspectiva. Eso me hace enorgullecerme de mí misma. Si pensara de la misma manera que hace 10 años, me muero de la vergüenza. Y yo digo, no, Mario. Los ataques son por la clase de persona que eres y la poca profesionalidad que destilas en cuestión de educación y pensamiento. En este sentido, se tiene que plantear que en su perfil público maneja dos caras y una doble moral. Por un lado, es una de las activistas más importantes, entre comillas, más reconocidas, entre comillas, y más admiradas, entre comillas, por esta pequeña franja de la sociedad. Sin embargo, la moneda tiene dos caras y del otro lado, en su papel como cronista y analista, cada vez es más intolerable y criticada. Pues las personas que consumen fútbol y que saben que en cualquier momento de sus narraciones o en sus análisis, esta mujer sacará una crítica a la sociedad machista y se pondrá como la víctima luego de que el mismo auditorio la reviente en las redes sociales. El meollo del asunto radica en que Marion, sin darse cuenta, está siendo un pésimo ejemplo para el activismo en México. En primer lugar, se está plantando frente a un foro de millones de personas que están esperando una buena locución o un análisis interesante. No una clase de derechos humanos, no una crítica a la sociedad y mucho menos, que se desvíe la atención del partido que se está transmitiendo. En segundo lugar, la Reymers tiene que entender que está forzando su discurso y por mucho que ella piense que el periodismo debe incluir la perspectiva de género, la realidad es que en el momento en el que ella combina su activismo con su profesión, solamente le está dando un mal ejemplo a las personas que arropan estas causas, porque de cierta manera las está incitando a propagar su discurso y su idiosincrasia en un territorio como el fútbol. Este ejemplo lo podemos citar como ella lo dijo en esa misma entrevista textual. Yo no estoy aquí solamente por mi talento y capacidad, también lo estoy porque tengo un jefe que me ha apoyado. O sea, esa es la verdad. Si no tienes a un hombre en un puesto de poder que apueste por hacer las cosas distinto, va a ser muy complicado moverlo. En tercer lugar, y probablemente el peor de sus errores es que ella está obstinada en utilizar el feminismo como su escudo protector. Cuando la gente sale a reventarla y a pedirle a las televisoras que transmiten sus partidos que no la pongan frente a los micrófonos, la Reimers siempre sale a decir que la atacan por el simple hecho de ser mujer, que todos sus agresores son machistas y que solo la critican los hombres misóginos. Sin embargo, muchas mujeres también le han hecho ver su suerte. Y para ejemplificar esto, vale la pena traer un tuit de Brenda Sánchez, quien le escribió después de la final de la Champions lo siguiente. Soy una aficionada del fútbol y de verdad escucharte narrar un partido es una verdadera agresión y no es que sea o que quiera agredir por ser mujer, pero de verdad tus comentarios y tu narración opacan al fútbol. De entrada, Marion debería ser por primera vez una profesional que pregone con el ejemplo, con su forma de trabajar, con su conducta en el micrófono y en sus redes sociales. Sin embargo, esta hace todo lo contrario. Es una persona que se burla, que también trolea y que ha dejado ver su clasismo cuando se ha dirigido de forma despectiva hacia el personal de distintas empresas. O sea, Marion defiende solo a los de su trinchera de manera desordenada, al borde incluso de una locura descomunal. Brinca contra el machismo muchas veces imaginario, se va con todo contra los misóginos, pero puede insultar a los trabajadores de Cablevisión o Telcel, sintiéndose intocable e incuestionable, mostrando una cínica doble moral. Y justamente por su incongruencia y por el pésimo ejemplo que es para su causa, Marion se ha visto involucrada en un sinfín de roces, dimes y diretes y peleas que no tienen el menor sentido. En este canal hemos planteado cómo es que los canales de paga se han hecho cualquier cosa con tal de jalar a las audiencias. Sin embargo, la misma Marion es una persona que hace que la gente se vaya de las transmisiones, silencia sus narraciones y al final de cuentas lo expresan en sus redes sociales. El problema es que Marion no sabe quedarse callada, no sabe perder y eso la ha llevado a peleas que rayan en lo absurdo, que son completamente innecesarias, pero que han servido para que la gente conozca su verdadera personalidad. Porque ante los medios ella se muestra como experta del fútbol y como una abanderada de los derechos de la mujer. Pero ojo, porque las redes sociales se han servido para las peleas y en estos foros ha demostrado ser todo lo que un activista no debe de ser. Pierde el control de su pluma y se deja ir con todo contra sus agresores entre comillas y busca imponer su opinión y su postura contra el que no piense como ella. Una de las escenas que revelaron su verdadera esencia fue aquel debate en el 2014 contra Carolina Padrón. Evidentemente esta intervención generó muchas expectativas porque más allá de la disputa entre las televisoras se daba un enfrentamiento entre dos mujeres con estilos muy diferentes, sobre todo porque también se cruzaban cara a cara dos roles muy distintos para la mujer. Por lo anterior, Marion salió con la vaina desenvainada, intentó acorralar a Padrón con análisis donde ella misma se contradecía, situación que en algún momento se lo dijo la comunicóloga de ESPN. Asimismo, se la pasó haciendo gestos de antipatía, ninguneo y burla contra su compañera a lo largo de todo el debate. Resulta evidente que Carolina Padrón representa varias cosas que Marion critica en las mujeres, sin embargo, ella tuvo la oportunidad de hacer mejor papel, de sacar algo productivo para la cápsula y que las dos mujeres se lucieran sin que una se impusiera sobre la otra, pero no fue así. Ella misma se encargó de manchar la bandera del feminismo mientras intentó aplastar retóricamente a Padrón, mientras trató de demostrar que sabía más de fútbol intentando pisotearla profesionalmente. Una vez más, este personaje hizo gala de su carácter prepotente y volvió a desenvainar la espada del feminismo, cuando protagonizó una pelea en redes que generó mucho morbo y que volvió a refrendar que tanto ella como Adrián Marcelo son dos personas nefastas. Esto se originó cuando el promotor de la que fuman los hippies salió a reventar a la analista de TNT por sus actitudes contra su compañero de Panelo Marcelón. El Reggio Montano planteó lo siguiente, que narre partidos de fútbol y aparezca en programas de deportes solo va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo. Obviamente, el objeto del dardo salió a defenderse y nuevamente utilizó el feminismo como escudo. No fue autocrítica con sus acciones previas y en lugar de apechugar por el error cometido al aire salió a defenderse con su recurso más desgastado, porque una vez más no la reventaron por ser mujer ni por su idiosincrasia, sino por su carácter prepotente y por su comportamiento altanero frente a los micrófonos. Pero ojo, no defendemos a Adrián Marcelo. Él hizo gala de lo que sabe hacer con sus planteamientos viscerales. Vale la pena destacar que cada uno de estos personajes fue defendido por la gente que piensa como ellos. No hubo quien no se subiera al tren de lo mala y pedante que es la Reimers así como hubo quienes reafirmaron lo absurdo y burdo que puede resultar el influencer Regio Montano. Otra pelea que tuvo la Reimers y que vale la pena traer a colación fue cuando intercambió una serie de tweets subidos de tono contra Chusmel Torres por alguna publicación falsa adjudicada a su cuenta de su contenido. Lo importante de esta situación fue que de entrada la Reimers se dejó llevar por una fake news. Segundo que en lugar de simplemente aceptar su error y salir a disculparse también provocó a Chusmel mostrando tweets donde exhibía su clasismo. O sea se disculpó pero después comprobó que estaba en lo cierto para demostrar que ella siempre tiene la razón y que nunca se equivoca. También vale la pena destacar el intercambio de opiniones que tuvo contra otro comentócrata llamado Joshua Maya quien se ganó que la Reimers lo bloqueara por haberla llamado feminazi cuando alguien preguntó en esa tóxica red social ¿qué es una Reimers? Obviamente esto se originó luego de que la afición despotricara por el trabajo de Marion en los micrófonos pero el problema fue que Maya cruzó una línea muy delgada. Marion lo reviró mientras dijo que su agresión quedaría intacta como dejando ver que Record no haría nada pero no fue así por lo que Joshua Maya perdió su empleo y la Reimers se volvió a apabonear e imponer en su discurso mientras promovía su causa. Todo lo anterior nos sirve para observar la postura de esta comunicadora fuera de cuadro dejando ver que es una persona conflictiva tóxica prepotente soberbia y que ocupa cualquier pretexto para exhibir la conducta machista de los hombres entre comillas y que siempre dice que se le critica por ser mujer porque podrá ser muy analista y muy crítica de la sociedad sin embargo su capacidad analítica no le da para darse cuenta que su trabajo no le gusta a la gente y que sus posturas se han caído cuando denigra a otra persona y cuando las ocupa como escudo en sus efímeras batallas. Pero dime ¿qué es lo que más aborreces de Marion Reimers? Eres de los que justifican a este personaje agrega ¿por qué? ¿qué harías tú si fueras el dueño de TNT Sports? Déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leamos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte ni de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima